¿Qué es la Fiesta del Asfalto? 800 metros cuadrados de idealidad, donde se han colocado 520 toneladas de asfalto con una inversión de 15 millones de bolívares aproximadamente. Nosotros adicionalmente a esto hemos hecho la recuperación de los drenajes de la vía en conjunto de las comunidades. Hemos contado aquí con un trabajo voluntario de las cuadrillas de la comunidad como con las cuadrillas de la alcaldía para hacer un trabajo de recuperación total de la infraestructura del sector. Esto forma parte de la fiesta del asfalto de nuestro municipio, en la cual de las 10.000 toneladas que tenemos programadas para este año ya hemos avanzado en un 40%. Y esto es cumpliendo las metas que nos hemos establecido a principio de año. A pesar de la crisis, digamos de la dificultad económica que nosotros tenemos, nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos adquiridos con las comunidades, ya que nosotros a lo largo de estos años nos hemos preocupado en generar capacidades propias de la alcaldía que con sus maquinarias puede hoy emprender estos trabajos. Hoy hemos terminado estos trabajos en el sector de Rómulo Gallego. Ya veníamos de terminar el sector de La Macarena, La Matica, otros más. Ahora vamos hacia la zona de Lagunetica, en Mataruca, el Tegrito, para continuar y cumplir con lo estipulado dentro de nuestro presupuesto participativo. Y por supuesto, inclusive en algunos casos como en este, se habían presupuestado 400 toneladas, pero producto de las necesidades locales, hemos incorporado 120 toneladas más. Y nosotros, bueno, recorriendo las comunidades, cumpliéndole a la gente en todos los factores, ¿no? En el factor de la organización y en particular del cumplimiento de lo prometido y lo gestionado con la gente. Bien, estas han sido parte de las declaraciones del alcalde del municipio de Huaycaipuro, Francisco Garcés da Silva, quien además añadió que continuará recorriendo comunidades con la Feria del Asfalto. Con estas informaciones, retornamos al estudio de Globovisión en Caracas.